Un, dos, tres, cuatro Dale Chihuahua, pa' delante Dale Chihuahua, con carácter Ni un paso atrás, es hora de actuar Es el momento de progresar Dale Chihuahua, pa' delante Dale Chihuahua, con carácter Ni un paso atrás, es hora de actuar Es el momento de progresar Porque en Chihuahua somos gente Pariente, noble y leal No importa donde te encuentres En el rancho o en la ciudad Chihuahua es de gente alegre De trabajo y muy servicial Que necesita un regente Honesto, a cartacabal De Jiménez San Juárez Se haginaga la sierra Pantemos delicias, que amargo, madera También casas grandes, es pura belleza De Jiménez San Juárez Se haginaga la sierra Pantemos delicias, que amargo, madera También casas grandes, es pura belleza Porque en Chihuahua somos gente Valiente, noble y leal No importa donde te encuentres En el rancho o en la ciudad Chihuahua es de gente alegre De trabajo y muy servicial Que necesita un regente Honesto, a cartacabal Dale Chihuahua, pa' adelante Dale Chihuahua, con carácter Ni un paso atrás, es hora de actuar Es el momento de progresar Dale Chihuahua, pa' adelante Dale Chihuahua, pa' adelante Dale Chihuahua, con carácter Dale Chihuahua, con carácter Ni un paso atrás, es hora de actuar Es el momento de progresar Todos unidos, como hermanos Todos Chihuahua, juntos estamos Todos unidos, de la mano Todos Chihuahua, con serrano Todos unidos, como hermanos Todos Chihuahua, juntos estamos Todos unidos, de la mano Todos Chihuahua, con serrano